Desde los estudios del centro de Ohio, Telemundo Columbus presenta Flash Informativo. Luis Celosco para Flash Informativo, buenas noches. Estoy aquí con mi buen amigo Armando Cervantes de Twin Buick GMC. Hola Luis. Gracias por ir al estudio. Ustedes tienen, como se llama, el Black Friday, el Viernes Negro, tienen ustedes una habilidad de hacer unos descuentos increíbles. Sí, eso es muy poderoso y va a empezar este jueves 24 de noviembre y corre todo el resto del año. Pero unos descuentos, me estabas contando, de miles de dólares. Miles y miles de dólares. Camionetas hasta 12 mil dólares de descuento. Los Yukons tenemos el porcentaje de cero porcentaje por seis años, 72 meses y varias otras opciones. Bueno, ese financiamiento de GMC, ¿le dan a uno plata gratis por 72 meses? Sí, el financiamiento es gratis por seis años, 72 meses en las Yukons. También tenemos pagos de 2.55 para arriba, carros nuevos. Pero también tienen carros usados para toda la gente. Si les gustan las camionetas, carros. Camionetas, carros, vents, camionetas para trabajar, cerradas. ¿Y qué tiene que la gente que hacer? Nomás hablar al teléfono, hacer una cita y venir a escogerse un carro, camioneta, SUV. Aquí está la información en la pantalla. Qué bueno que viniste, Armando. Gracias. Para Flash Informativo, Luis Solosco, gracias por tu sintonía. Hasta mañana.